Mi trabajo es recuperar las historias y contar la vida misma cotidiana que tenemos acá en la isla. La música más ancestral que existió es el Ute, el Biu, que cuenta las historias, como guerras, el amor, las tristezas. Uno mantiene la lengua y mantiene las historias. Para mí es lo más importante de tenerlo en mi corazón para transmitirle todo lo que yo he aprendido a través del tiempo a los más jóvenes y a los niños. Y después empezaron a llegar los conjuntos de baile. Y comenzaron a llegar la influencia de instrumentos de afuera como la guitarra, el ukelele. Como te digo, la música está viva todavía gracias a eso. Y nosotros estamos haciendo nuestro propio misterio también. El misterio vive.